Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo ¿Que la llanta va al agua? Está bloqueado el paseo Ahí está viejo, se va, no puedo parar ¿Y si lo aplasta este? Si, está desplazando ¿Se calienta? ¿Por qué se ocupa agua? ¿Por qué se ocupa agua? Para que enfríe el pavimento Si, y no se le pide la plancha ¿Y por donde se va el agua? Aquí en la sección ¿Para que enfríe el pavimento y se enfrien la plancha? ¿Para que enfríe el pavimento? Si, ahí va ¡Ah! Ok, ok, ok Para que enfríe el pavimento y se enfrien la plancha Si Si, el pavimento y se enfrien la plancha Oh, si, ya entendí Es como el lodo Ajajaj Parecido a algo así ¿Y ese que vienta aceite? Es lo mismo, es agua Es lo que hace que cierra más la textura Oh, si, si Oh, si, si Como que ya no lleva mucho, mucha agua que digamos No lleva mucha agua que digamos, lleva poca Lleva poca Ajaj Este es mi rancho Este es mi rancho Este es mi rancho Este es mi rancho Ajaj Pues es mi rimea que ir a lavarlo ¿Usted es del pueblo? ¿Dónde es? No, de Morelia Morelia Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y esa gente te joder a este? Te joder a este Tu vida es de Reskinición Y ya les dije el esquíner Como estaba un poquito exagerada, ¿verdad? Pues tenía, tengo que salir como en dos partes Ya ahí lo le voy a voltar a la otra vez Que le ponga más Ísemente bien Y a él le bose la forma como que yo le diré Ahí está Aquí también el muro este Aquí tu vida, tu vida le falta también Pero lo voy a dejar también Porque A위 de temas Llera por por momentos no somos huevones, vamos a trabajar yo no soy huevo no somos huevones, vamos a trabajar para poner el piso yo le voy a dar a Rami, a traer la arena vamos, vamos, repite conmigo, yo voy a ayudar a Rami y a traer la arena y yo voy a pegar el piso pero yo también di, antes primero le voy a ayudar a mi esposa a lavar los tracos vamos pues no, lo estás haciendo, lo estás haciendo otra vez a rato por eso yo le pego allí y tú vas a lavar allá a mí me voy a hacer cosas que no se vuelvan a las boladas, pues lo voy a hacer otra vez entonces te voy a lavarlos no importa, si quedan ya limpios querida Yane, yo le voy a ayudar a lavar los tracos a mí a mí es que yo no soy huevona no, decía yo le voy a ayudar a Rami a traer la arena digamos si te voy a ayudar, pero pero repite que conmigo vamos a Rami a Rami Rami, dame el que que va a poner esas cositas, tablitas dice que lo va a poner lo está poniendo ¿cómo se llaman? se llaman mosaico piso tabl o cerámica muchos no les pueden usar es un tipo de esos tablitas de 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 escúchate de 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 para que el agua se venga para abajo vamos a dar una de banderita ahí va ya va avanzando más rapidito como que le está echando ganas en la computadora para la tienda se llama punto de ventas el cajón del dinero este lo que hemos usado porque vale como 5.000 creo que no sé cuánto vale pero la empresa esta es la impresora de tickets si agarramos la línea también es nueva también pantalla también semi nueva vale como 20 algo todo este paquete pero nosotros lo ganamos por 13.500 ok esa es la de la pantalla ándele ¿te arruyes el papel? ¿cuál? ese es ese prende la de tickets mira mi gente les voy a alertar de algo uno tiene que tener cuidado con los hijos si miren ustedes esto de aquí esta sillita la compré con toda la visión para mi bebé entonces se hace para atrás, se recarga pero se puede pegar aquí en este pico tenemos bastante buenos días, muy buenos días a todos los que están viendo este video muy buenos días mi gente a todos los que están viendo este video mejor me voy a voltear miren estamos aquí fumigando la milpa estamos a abonándida corteta, flor de calaza pero este es un muchacho que me anda ayudando que veía fumigados que ya no vamos a poder comer pero todos los días están echando flor de hecho que están sabrosos en el quesadilla pero ya la milpa ya está geloteando ocupaba la última abonada que se les da les voy a enseñar antes recordarles y invitarlos a que si no están suscritos a nuestro canal se suscriban y que le den like también al video para que youtube nos recomiende el video y pues vamos a ver el video miren quilote la espereja porque una la resembramos porque aquí el agua se la llevó la batalla bajadita ajá diversivamente tenemos que tirar estas florecitas porque están fumigadas ya las voy a fumigar en casa y no, 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 no no alcanza para que selle no tiene que ser de unas 50 para arriba ajá que sepa y aquí es todo tú los has hecho que selle de flor o no? ahorita no no tendrá calabas pero como no hay moscas ahí que te voy a decir ah me cortaba el limón hay mucho amarillo mejor espérate no hay moscas ahí no hay moscas ahí si y de limón todo el limón que se cayó ahí ese limón ese mismo limón lo que hace ahí si hay moscas ahora le picaron una no no es la becerra de la adriera la vamos a a mover aquí para que coma más pasto alrededor vente 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 mi amor vente vente ya me movemos del lugar para que coma el pasto aquí porque la olla se había acabado ya miente como espalos me pusieron mi arroz por el aire compramos chiles jitomates y cebolla vente la calabaza que nació sola ve la calabaza es esa sí vente está bien vámonos échale mi pastada no échale para que no se pierdan para que no se pierdan ya me pude hacer otras cosas si no lo grabé ahorita estoy listando para vender siempre voy a vender todos los sábados y los voy a vender a las personas que trabajan en la cartera ahorita estoy lavando las hieleras porque ya me atrasé también compramos chiles y tomates cebolla para vender y ya están vendiéndolos allá a la celi estoy aquí lavando las hieleras y pues voy un poquito operado miren como quiera pues yo les explico al final y pues por lo menos miren 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 hay un poñetazo en la caja de trato le voy a contar una cosa ¿qué pasa Ara? ¿dónde está plátano? escúchame el plátano ya son de esos 50 los dos si compraron el plátano me quedé casi como un cuarto de caja y hoy ya unos ya se machucaron pero Ara no sé si no sé que se pierda Ara ¿qué está haciendo? vendiendo donde va si ahí anda durmiendo ahora ¿qué te dice? ¿qué llama? ¿qué es eso? no a ver me quedé ahora queremos vender los botes porque ya también tenemos los botes también tenemos que sacar dinero para apagar aquí el vidrio de la luz y yo señor nos quería pagar un poquito bueno servicios un poquito para los botes para los botes no teníamos pesa pero ahorita tenemos pesa y les vamos a pesar cuánto pesa y ahorita vamos a vender los productos a un señor que viene acoplando vamos a ver si es legal o no bueno vaya por ahí por ahí miren, vete ya llegamos a vender ya no puedes gatearlo, camínale vete no y la vaca y la vaca y la vaca no se va a robar y la vaca papi cómo le hace la vaca la vaca y el perro el perro cómo le hace el perro se agarra la vaca el perro lo hace dale como le hace la vaca como papi como le hace la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca así, así, bravo guacha 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 mi amor, bravo, bravo vamos a hacer guacha papá ahí va vamos papá 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 mamí vete Tienen que limpiar o no los vidrios para que puedan ver aquí a través de la ventana que es lo que puede venderse. Ya que si los clientes no ven, que ahí es lo que se vende, pues no pueden comprar. O sea, no, miren. Aquí también. Por favor, señor Cochino, no da ganas de comer cosas. Y aparte, yo no tengo que limpiar esto porque esto va a dar un motor. Y aparte, yo no tengo que limpiar esto. No tengo que limpiar esto, que lo siento. Sí, yo no tengo que limpiar esto. Entonces, yo soy un motor. ¡Suscríbete! 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 Si se me iría de este producto les voy a falta este nomás Agua de 600 ¿Esta agua ya de lindo? Coca de 600 Coca de 600 traje de agua de alitres, de 600, coca de 600, amellales de 500 y fr... la amellales de 600, sí que sabor ¿aluminio todavía hay? ¿aluminio todavía hay? ¿aluminio todavía? ahora a la puerta a la puerta a la puerta el coche el coche ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Y ya están buenos? Pues bueno, sí. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más?